¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Salud y Vida. Arrancamos esta semana, lunes, diez de octubre, y tenemos bastante para compartir junto a ustedes Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a estar disipando todas aquellas preguntas y consultas junto a nuestra especialista más adelante. Prepare todas aquellas preguntas a nuestra línea de WhatsApp, el siete veinte cuatro cincuenta y cinco setenta y cinco para que nuestro especialista pueda ayudarnos también a poder conocer este y otros temas. Además, vamos a estar hablando de una buena alimentación en nuestro país. ¿Cuáles son aquellos beneficios que nos otorgan el poder tener una correcta alimentación del día a día? Vamos a estar disipando todas aquellas preguntas junto a nuestros especialistas. De esa manera arrancamos Salud y Vida. Bien, y de esa manera arrancamos, pero tenemos que conocer también cuál ha sido el reporte epidemiológico número cuarenta en esta nueva semana, cuál es el reporte en cuanto a los casos positivos de COVID-19, pero además de la viruela símica. Es importante conocer todo este reporte que se tiene a cargo del Ministerio de Salud y Deportes. Véanos. Se han reportado trescientos setenta y seis casos. Eso significa una reducción del menos diecinueve por ciento al nivel nacional respecto a la semana pasada. Esta es la décima semana consecutiva de descensos en el país. La menor cantidad de casos que se ha reportado en toda la pandemia desde el 2020, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se ha reportado esta semana. Además, debemos decir que esta semana en el país no se ha reportado un solo deceso por COVID-19. Estos dos datos tienen que ser resaltados. Estos dos datos son importantísimos porque estamos hablando que dentro de una semana epidemiológica no hemos reportado un solo deceso. Y estamos hablando de que trescientos setenta y seis casos es la cifra más baja presentada en toda la pandemia. Al finalizar la primera ola, al finalizar la segunda ola, al finalizar la cantidad tan baja de casos. Son diez semanas consecutivas en la que se presentan estos decesos. Desde treinta y cuatro mil, cuando hemos ido descendiendo paulatinamente, treinta y cuatro mil casos en una semana, hasta hoy llegar a la semana número cuarenta, la cantidad de mortalidad, también ha tenido una amplia reducción, hasta dos punto siete en la segunda y tercera ola, el exitoso resultado de cero coma siete en la cuarta ola, lo que realmente nos sorprende y agradece. Bien, ese fue el reporte epidemiológico a cargo del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a los casos positivos de COVID-19. Estamos en la décima semana consecutiva del descenso de casos positivos de COVID-19. En los casos reportados que tenemos son trescientos setenta y seis, una reducción del menos diecinueve por ciento en comparación a la semana pasada. Hay un dato muy importante que el ministro también lo destacaba y es que tenemos la cifra más baja de toda la pandemia en cuanto a los casos positivos de COVID-19. Bien, lo decía, la tasa de letalidad en esta quinta ola se mantiene en el cero coma uno por ciento, una reducción considerable poniendo en cuenta que la primera ola estábamos con un seis coma dos por ciento en cuanto al índice de letalidad. Pero además tenemos que hacer referencia en este reporte epidemiológico número cuarenta sobre los casos positivos de la viruela símica en nuestro país. Se tienen confirmados doscientos diecisiete casos. ¿Cuáles son aquellos departamentos? ¿Cuál es la incidencia? Veamos. Hablando de la viruela del mundo, debemos informar al pueblo boliviano. Tenemos doscientos setenta y un casos en toda la pandemia. Mejor dicho, en todo el brote de esta enfermedad denominada como viruela símica. Hasta la fecha tenemos setenta y cinco casos activos. Tenemos ciento cuarenta y dos casos recuperados oficialmente. Vale decir que más del cincuenta por ciento de los casos en Bolivia ya se han recuperado. De los setenta casos activos, setenta casos se encuentran en Santa Cruz y cinco en Cochabamba. Hemos ido cerrando la cantidad de casos en cada uno de los departamentos, como ha pasado en Potosí, como ha pasado en Chiquichaca, como ha pasado en La Paz. Hoy, los casos se concentran en tan solo dos departamentos, en Santa Cruz y en Cochabamba. Y de los casos activos, de los setenta y cinco casos activos, setenta se encuentran en Santa Cruz y cinco se encuentran en Cochabamba. De todos estos casos confirmados de la viruela símica en territorio nacional, particularmente que se encuentran en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chiquisaca y Potosí, más del cincuenta por ciento ya han sido recuperados gracias a todas esas estrategias que se vienen implementando en territorio nacional. Cambiamos y tenemos que hablar acerca de la autoridad de supervisión de la seguridad social de corto plazo, ASUS, que regula, controla y fiscaliza las cajas de salud de Bolivia. Trabaja para garantizar la calidad de atención en la prestación de servicios de salud y la transparencia en la gestión administrativa. La ASUS defiende los derechos de la población asegurada y trabaja por el bienestar de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Somos la autoridad de supervisión de la seguridad social de corto plazo y estamos protegiendo tu salud. Visítalos en www.asus.gov.bo y en sus diferentes redes sociales. Con ese consejo de la mano de la ASUS tenemos que marcar la primera pausa y ya volvemos con más de Salud y Vida. No se mueva. La seguridad social de corto plazo, ASUS, regula, controla y fiscaliza las cajas de salud de Bolivia. Trabajamos para garantizar la calidad de atención en la prestación de servicios de salud y la transparencia en la gestión administrativa. La ASUS defiende los derechos de la población asegurada y trabaja por el bienestar de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Somos la autoridad de supervisión de la seguridad social de corto plazo y estamos protegiendo tu salud. Yo soy el Nico y los invito a compartir y aprender todas las tardes de lunes a viernes a partir de las catorce horas. Juegos, música y diversión. Aquí, conmigo, por Bolivia te va. Pequeños futuros ingenieros, continuamos avanzando en nuestro viaje por el mundo de la robótica y la ingeniería. El espacio que te enseña tecnología de una manera divertida. Es emocionante ver cómo empresas de América Latina desarrollan tecnología para que los niños nos unamos buscando el desarrollo de América Latina. Ingeniería y robótica entre hermanos, en su nuevo horario. Sábados, ocho de la mañana, por Bolivia TV. Identidades, de lunes a viernes, cinco treinta de la mañana, por Bolivia TV. Nuestros espacios noticiosos cubren todo el país. Con doscientas setenta y seis repetidoras a nivel nacional. Tenemos las noticias en directo y a cada hora desde cualquier punto del país.